Música Arrancamos un nuevo bloque de nuestro programa compartiendo la tabla de posiciones de las dos categorías que nos restan de este campeonato 2016 de Augo. Sí, exactamente, vamos al turismo libre donde una categoría que ya lo hemos manifestado en programas anteriores ha ido creciendo en cuanto a números y eso le está haciendo bien y que bueno, tiene un futuro, se está trabajando muchísimo en esta categoría para lograr algunas cosas, alguna renovación en cuanto a motores en lo que es al turismo libre. Y otro piloto que quiere emigrar a otra categoría llevándose bajo el brazo el título de campeón es Alexis Castro que está primero en el turismo libre, el año que viene si todo funciona como está planeado estará en el super turismo con una nueva máquina, con una nueva marca dejando el Fiat Uno este que le ha dado tantas satisfacciones además de algunas otras tantas calenturas a este gran piloto y además gran tipo. Alexis Castro está primero, Luis de Luca le viene respirando de cerca, a 8 puntos nada más y después tenemos a un Diego Miqueiro que si bien está cerca de 20, algo más de 20 puntos, bueno como decíamos también en el bloque anterior, son pilotos que tienen serias chances de obtener el campeonato y alguno más, simplemente decimos, ahora los vamos a detallar, los que están más arriba. Luis de Luca que ha ido de menos a más, que ha ido mejorando durante lo que es el transcurso del año y un Diego Miqueiro que está manejando estupendamente bien. Luis de Luca en el super turismo, bueno que vamos a decir, un campeonato que como también pasó en super escarabajos en 6 fechas ha tenido 6 ganadores diferentes por lo tanto el que repita seguramente va a sacar la sellada para lo que será esta recta final del campeonato. Fernando Echegorri con carreras excepcionales está primero en la categoría pero atención porque es una seguidilla, se dan varios pilotos que están muy muy pegaditos tal cual una alargada, le sigue Fabricio Larratea que está a 2 puntos de Fer Echegorri y después está Jorge Pontet que a tan solo 12 puntos de Fabricio Larratea está allí, pero atención, con un punto menos está Fernando Rama, con un punto menos está Daniel Ferra, con 3 puntos menos está Edi Mione, es decir, todo pegadito. ¿Qué nene para este trompo? Exactamente, la verdad que es un campeonato extraordinario y además hay que tener en cuenta que al ganador se le suman kilos y eso después repercute en cuanto a las posiciones, pero vemos ahí aún la ratea que se había quedado un poquito y ahora ha vuelto otra vez a luchar y bueno, Fernando Echegorri que está andando excelentemente bien y Jorge Pontet, bueno, también. Lo que vos decís del tema de los kilos es una de las tantas variables que hay que tener en cuenta a la hora de proyectar quiénes pueden ser los campeones, pero no nos olvidemos que quedan 4 fechas y se corren en 3 circuitos distintos, ¿verdad? Que a algunos les cae muy bien el Pinar, a otros no, lo mismo sucede en Mercedes, lo mismo sucede en Rivera, es decir, que queda un final de año muy desafiante para todos. La verdad que sí, para todas las categorías en general. Sin duda. Compartimos entonces cómo están las tablas de posiciones de estas últimas dos categorías de Augo. Alexis Castro, primero con 118 puntos, Luis De Luca con 110 unidades, Diego Miqueiro que no corrió en 3 fechas, primera, segunda y cuarta, 87 puntos, Mauricio Geymonat tiene 80 unidades, Pablo Camacho 76, Juan Cincunegui 70, Juan Pablo Parada 51 puntos, no corrió la quinta fecha, Gastón Plaván tiene 49 puntos, ausente en la tercera y en la sexta, Carlos Almada que sumó 48 puntos. Hablamos de pilotos que o no participaron o que no puntuaron, Darwin Vieta que fue excluido en la segunda fecha, tiene 44 puntos, Nicolás Nosito 39, Marcelo Valdés 38, ausente en puntos en las últimas tres fechas. Luego está Juan Manuel Albacete que fue excluido en la segunda fecha de este año, tiene 35 puntos, Raúl de Ogliani 32 unidades, Jorge Muniz 31, Marcelo Pesina que corrió una sola carrera, estuvo presente en la cuarta fecha, que obtuvo 31 puntos, Felipe de Ogliani 29, que no corrió, no puntuó en tres competencias, Federico Nosito 28, Alberto Aguiar 18, Alejandro Amoedo que tiene 12 puntos en el campeonato, Willy Parada 11, Federico Péreda 9 unidades al igual que Daniel De Luca y Sierra Richard Barbachan que corrió solamente la sexta fecha, 7 puntos en la tabla. Otro campeonato apasionante es el del superturismo, encabezando la tabla está Fernando Echegorri con 99 puntos, le sigue Fabricio Larratea con 97, recordamos que Fernando Echegorri fue excluido en la cuarta fecha de este año, Jorge Pontet está tercero con 85 puntos, después Fernando Rama con 84, todos pilotos que tienen chance matemáticamente de obtener el campeonato, realmente un final, como decíamos, apasionante, de alquilar balcones. Daniel Ferra está en la quinta posición, 83 puntos, Edi Mion tiene 80, Diego Nocetti 76, Rodrigo Aramendía 73, que acaba de ser elegido como piloto de la fecha, una nueva iniciativa de la Asociación Uruguaya de Volantes que elige los pilotos destacados de cada fecha, es un incentivo que nos parece realmente muy oportuno. Alfredo Mariño le sigue por detrás en la novena posición con 49 puntos, Michel Bonin tiene 46, Frédéric Balbi 43, Daniel Fresnedo 41, Horacio García 31, André Lafon 30, José Luis Matos 29, Fernando Dakal 28, Ciro Fontes tiene 27 puntos, Martín Berazain 26, Martín Canepa también 26, Javier Pontet 25, Wilfredo Quique Pómez 22 puntos, Jorge Soler 20, Jorge Reñeri 17 unidades, Carlos Silva 10, José Luis Peirén 7 puntos, Hernán Giuria 5 unidades, al igual que Bruno D'Antonio, Alejandro Borio 4 puntos, Gonzalo Reilly 2 unidades y cierra la tabla Carlos Espósito, que participó solamente en la quinta fecha y fue excluido sin unidades hasta este momento. Y seguimos compartiendo con ustedes más motor desde una de las zonas del circuito callejero semipermanente internacional de Punta del Este, donde si Dios quiere tendremos próximamente novedades para compartir respecto al automovilismo. El rally se viene, una de las fechas más interesantes es en Roque, que hubo en el campeonato 2016, el orden era Maldonado, San José, Minas, se cambió, se corre San José, Maldonado, Minas, es decir que en el próximo mes de octubre vendrá el rally a nuestro departamento, pero también con novedades en la fecha. Sí, 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 porque se sigue trabajando, cosa que me parece perfecto, no dejar nada librado al azar, se trabaja con responsabilidad para que esta sea una de las mejores fechas que tenga el campeonato nacional, y eso es muy importante, todos los actores que están involucrados dentro de lo que es una organización del rally, bueno, están trabajando, como empezamos por los pilotos, que para mí siempre es la parte más importante, los pilotos están dando su opinión, también la gente de la organización del Club Güello Rally, también de la Intendencia, de lo que es la Alcaldía de Punta del Este, bueno, se está trabajando muchísimo en lo que es esta fecha que se va a estar disputando del 7 al 9 de octubre. Exactamente, y al respecto, eso era a lo que yo me refería, se tomó la decisión de postergarlo una semana, es decir, se va a correr el 14, 15 y 16 de octubre, por la sencilla razón de que se quiere jerarquizar esta carrera. Como decía Robert, tiene que ser un rally igual o mejor que el año pasado, desde el punto de vista de la organización, que estuvo muy bien el año pasado, se trata de sumarle, siempre estar agregándole cosas nuevas. Entonces, la idea es que esta rally tenga un fin de semana íntegramente dedicado a él, que todos los esfuerzos se puedan volcar a lo que es la organización y el desarrollo de esta competencia. El fin de semana del 7, 8 y 9 de octubre, por suerte, Punta del Este tiene muchos eventos, por lo tanto, parecía inteligente tomar la decisión de, bueno, zafar de eso de que, bueno, superponiendo eventos, dividiendo al público, dividiendo los recursos, en vez de sumar. Por lo tanto, hechas las consultas pertinentes a las autoridades que toman las decisiones finales, estuvieron todos de acuerdo, algo que subrayamos como muy positivo, en cambiar, en adelantar, perdón, en posponer una semana la fecha del rally de Maldonado y Punta del Este, que entonces se va a correr el 14, 15 y 16 de octubre. Para mí es una novedad, te juro, me la estabas dando vos, te lo agradezco. Surge de esta reunión de la que veíamos imágenes. Bueno, y bueno, estaremos ahí al firme y eso de sumar cosas para que este rally, bueno, eso se suma también para el espectáculo y se suma para que la gente se pueda divertir y pueda gozar y ver lo que es una competencia de rally en los caminos, en los hermosos caminos que tenemos en nuestro departamento. Y hablando de los caminos, ¿dónde van a ser los caminos? Bueno, tenemos la base de lo que fue el año pasado, pero hay tantas opciones que tiene Maldonado, tantas opciones en el entorno de la ciudad de San Carlos, si bien se quiere compendiar buenos caminos con no demasiadas distancias de enlace, que el público tenga lo más cerca posible los tramos, las pruebas especiales. Se trata de contemplar todo, por lo tanto, bueno, se está buscando allí cuáles van a ser los mejores caminos para delinear este rally de Punta del Este-Maldonado. Seguramente la simbólica sea aquí, en el mismo lugar que fue el año pasado, frente a esta fabulosa escultura en Punta del Este, en los dedos, y bueno, quizá haya alguna actividad nocturna, algo como para justamente lo que estábamos diciendo, agregarle siempre, sumar alguna perlita más a lo que se hizo anteriormente. Ojalá que sea así, bueno, que tengamos un rally de Punta del Este-Maldonado, Maldonado-Punta del Este, que sea extraordinario, y estamos seguros de que van a venir muchos pilotos, ya se van, están sumando para, por ejemplo, para San José, varias tripulaciones. Sabemos que para Punta del Este, por ejemplo, el Lola vuelve otra vez con Lozano en el Subaru, se ha trabajado mucho en el Subaru, se nos había dicho de que Pereira-Piniero también estaría. Estaban en esta reunión, Perolo Pereira va a correr en el auto que era de Dimión. Exacto. En el Evo 10, que corrió el piloto pandense, bueno, Enrique Perolo Pereira, otra gran alegría, el volverlo a ver en este encuentro, y el saber que vuelve al rally, algo que para él, yo creo que, el asado y el rally, son las dos pasiones más importantes como para tantos. Así que, Perolo Pereira con Antonio Piñeiro, que estarán también formando parte de la largada. Y bueno, en las demás categorías, ya lo habíamos dicho al principio, se están sumando nuevas tripulaciones, cosa que le está haciendo muy bien al rally, y por supuesto al espectáculo. Cambiamos de tema, damos vuelta a la página. De la tierra nos vamos a la pista, porque, bueno, lo de Santiago Urrutia, ¿qué podemos decir de Santiago Urrutia? A mí me parece que va, no sé, cómo definir la velocidad a la que va este chiquilín, es impresionante, con 20 años recién cumplidos, ya probó un auto de la máxima categoría norteamericana, como es la IndyCar, un piloto que en la Indy Light está, primero en el campeonato, si bien lo separa solo un puntito, de Ed Jones, que es su más inmediato perseguidor, pero, bueno, Santiago Urrutia va a definir, precisamente este fin de semana, en el circuito de Laguna Seca, en California, lo que será este campeonato 2016. Sí, sí, un Santiago Urrutia, que en la última competencia, por ejemplo, había logrado en los últimos momentos la mejor vuelta para la gran en la pole position, y se había sumado un punto, luego en carrera, bueno, no tuvo mucha suerte, a veces se dan la suerte, a veces no, y bueno, no ligó con los neumáticos, se le empezó a apoyar un neumático, después se le levantó, tuvo que entrar a voces, ya quedó muy atrás, y bueno, de esa manera se le acercaron los que vienen atrás, pero, como tú decías, sigue primero todavía, y eso es muy importante, y vamos a ver qué sucede en este fin de semana, en ese circuito de Laguna Seca, que ojalá nos traigan una gran alegría para tratar de borrar aquella gran tragedia que se cumple este domingo, 11 de septiembre, con el Gonzalo Gonchi Rodríguez. 11 de septiembre, Laguna Seca, California, un piloto uruguayo, joven, talentoso, buena gente, se repite la historia, ojalá que demos vuelta a la taba, seguramente lo vamos a hacer y estaremos otra vez sorprendiéndonos con lo que es Santiago Urrutia, que viene de ser campeón en la ProMaz del año pasado, debutando en Estados Unidos, después de gran actuación en Europa, se sube un escalón más arriba, se va a la Indy Light, está primero en el campeonato, a falta de dos fechas, ya está probando un auto de la IndyCar, es realmente meteórica la carrera de Santiago. Sí, la verdad que sí, y también en este año, debutando también en esta categoría, frente a pilotos que ya tienen varios años dentro de la categoría, y él está debutando y está primero, y ha demostrado lo veloz, lo bien que trabaja, sus cualidades, sus condiciones que tiene, y bueno, también lo demostró en las pruebas que realizó en la Fórmula Indy, esta semana, donde fue de menos a más también, donde al principio tuvo algún inconveniente con el volante, no se encontraba muy cómodo, bueno, fueron solucionando, y bueno, ahí logró buenos resultados. Quiero hacer una referencia a la oportunidad que tenemos de recibir material de Santiago Urrutia, ya sea de los videos y de los audios del perfil de Santiago Urrutia, así como de Liceo Salazar, a través del grupo de WhatsApp que ha creado Mario Rosa, un colega también del periodismo del motor, y que realmente nos facilita muchísimo la tarea de tener la información, más allá de tener la posibilidad de ver la carrera en directo, a través de la página de la Indy Light, pero quería tener una mención para este grupo de WhatsApp que realmente funciona muy bien y que nos suministra material de primera. Cada cosa que está haciendo Santiago, tenemos la foto, tenemos el video, tenemos el audio, perfecta, desde el punto de vista de la calidad, perfecto, tanto de Santiago como de Liceo, que nos da unas explicaciones realmente magistrales. Sí, la verdad que sí, porque eso nos tiene al momento, cosas que lo sabemos casi en el mismo momento que está sucediendo. Online. Ahí está, exactamente. Y eso es muy importante porque nos tiene informado de toda esta gran actividad que está llevando a cabo este joven piloto, este joven piloto nacido en Miguelete, en Colonia, y que desde chiquito comenzó su carrera metódica para llegar a donde está hoy, demostrando, como decíamos, sus grandes condiciones que tiene en una fórmula Indy Light que es muy complicada. Ojalá se le dé y el año que viene lo podamos tener en lo que es la máxima categoría norteamericana, no solo de Estados Unidos, sino norteamericana en cuanto a fórmula, o sea, la fórmula Indy Car. Les proponemos hacer una pausa y enseguida estamos con más motor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!